Gianfranco y tú pertenecen a mundos distintos. Y aunque digan que los tiempos han cambiado, tú y yo sabemos perfectamente que eso es mentira. Gianfranco nunca te va a presentar a mis papás. Si ellos te conocen, se mueren de un infarto o lo desheredan. Y ni qué decirle a sus amigos. Tengo miedo escénico. ¿Qué miedo es ese? Ay, que me da roche. Puedes salir en público. Cuando he tratado de cantar delante de mucha gente, como que la voz no me sale. ¿Ves? Entonces yo prefiero estar detrás de la cámara, no adelante. Ay, no te preocupes. Oye, cuando cantes una de mis canciones, tu miedo escénico se va a la Michi. ¡Ay, es chica! ¡Salud! ¡Salud! ¡Aló, Grace! ¡Aló, Gianfranco! Grace, ¿qué planes para más tarde? Por... O a mis patas de lado van a hacer una reu y se mueren de ganas de conocerte. Los chicos de tu universidad hacen una reu. Gianfranco, qué pena, pero me siento muy mal. Me duele la cabeza y... Estefi, me hubieras dicho que tenías planes para después del almuerzo. Yo ya había quedado con mi hijo Nicolás. No puedo hacerle un desaire. No te vayas, Nachito. Por favor, no te vayas. Podemos jugar al papá y a la mamá. Y al doctor y a la enfermera. Bésame, Nachito, bésame. Yo lo estaba observando de rato en rato. Y mientras tú brindabas con el Pepe, él se moría de los etos. ¿Esto es verdad? Grace, ¿me parece que estás molesta conmigo? De verdad que no me hago ningún problema si no quieres ir a la reunión conmigo. Gianfranco, tenemos que hablar. Primero lo del restaurante. Después el repugnante beso de Estefanía. No sé qué más me puede pasar ahora. ¿Para qué abrí la bocota? Bueno, seguro se lo han dado a Nicolás. Por lo menos queda en manos de... Porque a tu paisillo Tú le pones bueno Eso ya pone caliente A todos los incititos Porque a tu paisillo Ajá! Ay, no me ha dicho que no me lo sabía. No sé qué pedimos, tío. Ahorita, muchachos, ahorita. Ahorita, muchachos, ahorita. ¿A qué hora sale el comercial? Ahorita, Tere, ahorita sale el comercial. Ey, 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 qué confianza son esas, señorita Teresita, para usted. Yo le he pasado la voz a toda la gente de mi tierra para que prendan la tele y me vean. Ay, chicas, estoy tan contenta por usted. ¿Qué? ¿Para que compara unas aguas? Claro, para la espera y a ver, ¿no? Ahorita, muchachos, ahorita. ¡Papi! ¡Papito! ¡Qué pena que no esté mi mami! Ella se pondría muy contenta de estar aquí viendo mi comercial. ¿Qué están pescando? Ay, papá, ahorita van a dar mi comercial. ¿Un comercial? ¿De qué comercial? ¿Estás hablando la de... ¿Por qué tan misteriosa? Cuando fuiste a recogerme a mi casa y no me encontraste, yo te dije que estaba con una amiga, ¿recuerdas? Sí, claro. Te mentí. ¿Estabas con un amigo? No. Estaba con Claudio. ¿Claudio? ¿Mi Claudio? ¿O sea, Claudio? Sí, tu mayor gomo. ¿Y qué hacías con él? Me raptó. ¿Qué? Decir que me raptó es un poco fuerte. El asunto es que llegó a mi casa diciendo que tú habías tenido un inconveniente y que él tenía que ir a recogerme. ¿Y por qué iría a eso? Porque quería conversar conmigo. A solas. Hola, Miguel Ignacio. ¿Cómo está? ¿Y ese carro? Me lo dio la empresa. Está bonito, ¿no? Sí, muy bonito. Sí, yo la verdad no me esperaba tremendo regalo, ¿ah? No es un regalo, Mike. Te lo van a descontar de tu sueldo. Ah, no, 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 no. Francesca me dijo que era un obsequio. Claro. Así que es un obsequio. Sí, justo estaba por comprarme una camioneta y me regalan esta. Qué casualidad, ¿no? Tienes mucha suerte, Mike. La verdad que sí. ¿Quiere verla por adentro? No, ya la conozco, Mike. ¿De repente le puedo enseñar el motor? ¿Te estás burlando de mí, Mike? No. ¿Por qué lo dice? Porque esa camioneta era mía, Mike. ¿Con razón se me hacía familiar? Miguel Ignacio, disculpe. Yo no me acordaba que esa era su camioneta. Ahora entiendo cuando mi hijo te dice maldito gringo atrasador. ¡Renato! 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 ¡Renato, mi amor! Ahora he perdido a Renato y a Juan. Juan, por culpa de Regina. Te odio. Te odio, te odio, maldita Regina. Te odio. ¿Qué era el comercial? ¿Eso que dieron no era el comercial? Ahorita, ahorita. Ahorita, ahorita. Estamos haciendo un ratazo esos que están dando más aburridos. No, mi bodeguita. No, no, te odio tu bodeguita. Ahorita no. Va a ganar mi comercial. Vas a perderte mi requiamen. Pero alguien tiene que ver por el negocio familiar. Pues, es decir... ¡Ah, paciencia, paciencia! ¡Paciencia! ¡Ya, ya, ya! ¡Empiérdate! ¿Qué pasa? ¡No te duemas! ¿Alguien quiere un besito de chicha? ¡Ay, sí! ¡Echela, hermano! ¡No! ¡No distraigas a la gente! Ay, este Erefe y Uy, ya no van a pasar comercial. Güey, está. ¡Yo también pienso lo mismo! ¡Dionicio nos engañó! ¡Vamos a pegarle! Es una bromita. No entiendo. Me dijeron que lo iban a pasar a esta hora. Bueno. Creo que ya fue ya. Nos vamos, nos retiramos. Sí, otro día seguro pasa a tu cómoda. ¡Madrid! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira, mira! ¡Ahí está! 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 ¿Qué pasa, amiga? Lavo, lavo y no son las manchas, ve. ¿Y ya probaste el nuevo Limpiox? ¿Qué es eso? ¡Limpiox! ¡Es lo que esperabas! Desde que abres la bolsa, sientes como todo cambia. ¡Ahora sí! ¡A lavar! ¿Y qué dices? Que estoy feliz con este producto. ¡Limpiox! ¡El detergente! ¡Verdad! ¿Esa era yo? Así se me ve en la televisión. ¿No? ¿Por qué lo preguntas? Porque... ...salvo... ...espectacular. ¡Felicidades! ¡Excelente! ¡Felicidades! 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 No puedo creer lo que hizo Claudio. Voy a hablar ahorita mismo por él. Pero eso no es todo. ¿Hay más? Cayetana después se apareció en mi casa. No puede ser. No puede ser, en verdad. Y me dijo que yo no tenía nada que hacer contigo. Que era una chirusa, una rivista. Que pronto te ibas a cansar de mí. Y bueno, lo mismo de siempre Es increíble, no puedo creer que haya hecho eso Gianfranco, si así me tratan tu hermana y tu mayordomo Yo no sé qué esperar del resto de tu familia Grace, yo te prometo que nunca nadie en mi familia te va a volver a tratar mal Voy a hablar seriamente con Cayetana y con Claudio No creo que eso sirva de mucho Gianfranco, yo conozco a tu hermana y no va a parar hasta hacerme la vida imposible Yo la conozco más y yo sé que en algún momento se va a cansar de sus jueguitos Y va a parar con esta tontería Y yo voy a tener que aguantar todo eso Grace, solo te pido un poco de paciencia, nada más Gianfranco Yo creo que lo mejor es terminar con esta relación Tal vez no has sido como lo esperamos Hasta ahora no lo hayas logrado Tu mundo tal vez nunca nos dejó ser Te di más que un poquito de cariño Del que juramos cuando éramos niños No contento con quitarle el puesto a mi hijo Ahora te quedas con mi camioneta Miguel Ignacio, le juro que yo no me acordaba que esta era su camioneta Mira muchacho, yo también tuve tu edad Y tuve que pisar muchas cabezas para llegar donde llegué Pero hay personas con las que no te debes meter Y yo soy una de ellas No, esto no es lo que usted piensa En ese momento le devuelvo su camioneta No quiero la camioneta Además ya te la regaló Francesca Tu jefa, la mujer que mueve tus hilos Yo a usted lo respeto mucho Y le pido que también me respete a mí Mira Mike ¿No te das cuenta que Francesca Solo te está utilizando para molestarme? Lo dudo Claro que sí Primero, no le da el puesto a Nicolás en la empresa ¿Y sabes por qué? Porque sabía que Nicolás, mi hijo Iba a venir a pedirme consejos Y ahora te da mi camioneta Solo te está usando de títere Yo no soy títere de nadie Te voy a dar un consejo muchacho Renuncia a la constructora ¿Me entendiste? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ay, me alegro tanto por ustedes, chicas Gracias Nada de esto hubiera sido posible Si no hubiera estado el señor Dionisio aquí presente ¡Este es hurra! Por Dionisio, ¡qué generoso! ¡Jipi, jipi! ¡Rá! ¡Jipi, jipi! ¡Rá! ¿Una samba para celebrar el comercial? Claro ¿Pero cuándo? ¿No ustedes? Carito, no vas a negar que hay motivos para celebrar Es verdad, es verdad Entonces festejemos con champaña ¡Ey! ¿A qué se le damos con chela, compadre? Champaña Se la viene a dar de rico con nosotros Vamos a darles un merecido a este tipeo por sobrado Juan de Dios Es otro chispo Eh, pero Don Gil, voy por unas chelas Eh, coge todas las, quien quieras, claro Sí, bebé, coge todas las que quieras que yo las pago ¡Baila, baila, 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 baila ¡Ey! 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 ¿Viste mi papá cómo está de contento? Un comercial, le ha devuelto la sonrisa a Tere Bonito ¿Y por qué piensas que lo mejor es terminar? Bien franco Yo no pienso seguir aguantando los insultos de tu hermana ni de nadie más Gris, ese no es un motivo muy convincente que digamos Bien, Franco, admítelo Somos de mundos distintos Esto no va a funcionar Pero tu mamá y Raúl también son de mundos distintos Sí Pero ellos no tienen una familia que les hace la vida imposible A la mamá de Raúl no le cae ni tu mamá ni tu familia Eso fue lo que tú me contaste Sí Pero... Gris Dime la verdad ¿Qué ocurre? No sé lo que siento por ti ¿Y en vez de averiguarlo prefieres huir ante el primer problema que aparece? Lo nuestro no va a funcionar ¿Quién lo dice, Grace? ¿Claudio? ¿Cayetana? Lo digo yo Entonces déjame decirte que estás bien equivocada, Grace ¿Por qué le dijiste a Mike que deje la constructora, papá? Para que pueda salvar su alma Esto tiene que ver con Nicolás, ¿verdad? Claro Tiene que ver con él Te pidió que vengas a convencer a Mike para que deje la empresa No, no, no Eso es por la camioneta ¿Qué camioneta? La camioneta que me quitaron a mí para dársela a Mike Esa camioneta es de la empresa, Miguel Ignacio Es lógico que ahora pase a manos de Mike Todo lo hace para molestarme ¿Crees que el mundo gira alrededor tuyo? Francesca No utilices al enamorado de mi hija para tus vendetas Cada día me alegro más de que mi hija se haya separado de ti ¿Ya ves? ¿Ya ves, Mike? Esa mujer me odia Y te está utilizando a ti como un arma Para molestarme, para vengarse, para atacarme No seas un borrego, Mike Aléjate de la empresa No le hagas caso, mi amor Mi papá está molesto con mi nona, nada más Y si tiene razón Claro Y mi nona es una mujer malvada en búsqueda de venganza Ay, por favor Un ratito, un ratito Escúchenme Escúchenme Quiero decir unas palabritas Hace 29 años que nació mi hijita Creo que a mi papito se le subió la cerveza a la cabeza Tengo 19 abrile Bueno Hace unos pocos años que nació mi retoño Era la bebé más bonita del hospital del empleado Tanto así Que las enfermeras la veían Y me decían Señor, señor Su hija es una princesita Y vaya que no se equivocaron Porque después de todos estos años Junto con la también Villa Gladys Son estrellas de la televisión Oh, qué emoción Vamos, esos modelos Estoy muy orgulloso de ti Salud 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 Mi turno 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 Antes que nada quiero felicitar a Terry y a Gladys Por el comercial Desearles la mejor de las suertes en esta nueva faceta de modelos Y también darle las gracias a A mi hermano A Luchito Buenas noches Porque yo sé Yo sé, hermanito lindo que tú Que tú arriba Estás guiando la carrera El camino de De mi hermanita ¡Falmas! ¡Falmas! ¡Aplausos! ¡Aplausos ustedes! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Pepe! ¡Qué lindo para nada, Pepe! ¡Ah, ahora qué hable! ¡Mario Bro! 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 Ya, ya, ya Ya que me han concedido el honor de distraerlos un poco A las musas les invoco que me otorguen su atención Porque nacer de una mujer Con nada le pagamos Por eso todas ellas merecen mis respetos Porque son tan lindas como el sol, la luna y las estrellas Por eso a todas ellas Las rima de mis versos Muchas gracias por permitirme entrar en sus hogares Y de verdad, en mí pueden ver un gran amigo ¡Para siempre! ¡Estoy volviendo! ¡Estoy volviendo! ¡Estoy volviendo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Yo también quisiera tomarle la palabra Bueno, como ustedes saben Yo soy un hombre trabajador Que ha venido a la capital con un sueño Pero ese sueño le ha quedado chiquito cuando le he conocido ¡Me ya venció! ¡Un saludo! 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 convencido de que lo nuestro sí puede funcionar. Me encantaría tener tu optimismo. Grace, yo sé que tú no estás enamorada de mí y lo sabías desde un principio. Yo sí estoy enamorada de ti, Grace. Y no voy a rendirme tan fácilmente. Pero podemos ser amigos, conocernos mejor y con el tiempo quién sabe. Grace, tú sabes que es bien feo ser amigo de la persona que quieres. Confía en mí. Yo sé que nos va a ir muy bien. Lo único que necesitamos es un poco de tiempo y, no sé, mandar a Cayetana a Noruega. Dame una oportunidad. Te prometo que voy a hacer que te enamores de mí perdidamente. Júramelo. Te lo juro. Reméteme que no vas a romper tu juramento. Y además, no le vamos a dar el gusto a Cayetana, ¿no? Es por eso que sigo contigo. ¿Qué cosa? Yo pensé que Mike era una persona inteligente, pero no es más que un borreo de fran... la botella está vacía. Y lo más triste de todo es que ni siquiera puedo salir a comprar una botella de whisky porque no puedo malgastar el dinero que me queda. El gran Miguel Ignacio de las Casas Giraldez no puede salir a comprar una botella de whisky porque tiene que ahorrar. si no hago algo para cambiar esta situación voy a estar perdido. ¿Pero qué puedo hacer? Ya visité a todas las personas que conozco y nadie me puede ayudar. un momento hay una persona a la cual todavía no le he pedido ayuda. Acudieron a él veinte cien mil quinientos mil que la mando tanto amor y no poder nada contra la muerte pero el cadáver ¡ay! sigue muriendo. ¡Bravo! ¡Bien! ¿Qué pasamos vos, Juan? ¿Y tú, Dioniso? ¿No te sabes otra poemita? No, era el único que me sabía. Tremendo ignorante. Tuya para siempre, Juan. Otra bromita. Pero si quiere le cuento un chiste. ¡A ver! ¡Cuéntate con el chiste! ¡Sí! Ahí le va. Había un niño que le dice a su papá. ¡Papá! ¿Qué quieres? ¿La galleta tiene pita? No. ¡Ah, entonces me comió un yuyo! Juan. ¡Llega, lego! ¡Llega, lego! ¡Llega, lego! Qué hermoso es tu chiste, hoy. Le pertenece. Yo sí voy a contar un chiste bacán, ¿ya? Todos se van a matar de la risa. Resulta que Jaimito, pero no es Jaimito que está acá, sino es Jaimito del chiste. Puede ser que es un pícaro. Ya, dice que Jaimito se fue al estadio. Pero yo no pido el estadio. Estoy diciendo que Jaimito te lo chistes. ¡Ay! ¡Otra vez, patita! ¡Llega, lego! ¡Llega, lego! Ignacio. No quiero quedar mal con el papá de Fernanda. La camioneta nunca fue de él. Pertenece a la empresa, Mike. Pero, entiéndame, no me voy a sentir cómodo. Yo le agradezco mucho, pero la verdad es que prefiero volver a mi antiguo carro. Está bien. Si vas a estar más tranquilo, acepto tu decisión. Pero un alto ejecutivo de mi empresa tiene que manejar un auto de lujo. Así que mañana mismo buscas ese carro. Y no te preocupes por el precio. La empresa lo paga. ¿En serio? Muchas gracias. Justo hay un carro que me gusta mucho. ¡Ay, sí, Nona! Hay un carro que nos gusta muchísimo. Es igualito al que tiene el papá de Mía. ¿Qué? ¿Qué carro tiene el papá de Mía? Ay, mi amor, no te hagas bien que te acuerdas. Es más, vamos a preguntarle a Mía cuánto le costó. Ya vinimos. Ese Miguel Ignacio siempre me trae problemas. ¿Y ahora qué hago con la camioneta? No la necesito. Tal vez algún conocido suyo estaría muy feliz si le regala la camioneta. Tienes razón, Peter. Debería regalarla. Ay, ya sé. Hay una persona muy amable, muy especial, que está muy cerca de mí. Es usted tan generosa. Lleva mi celular al estudio. ¿Su celular? Le daré la camioneta a mi sobrino Gillo. ¿A su sobrino Gillo? mal de Tuchillo, mal de Tuchillo, mal de Tuchillo. Mario Bros, Mario Bros, Mario Bros, Mario Bros, Mario Bros. Pero señor Dionisio, ¿ya se tiene que ir? Sí, tengo negocios que atender, Teresita. Mmm, quedes un ratito más. Mmm, sí. Ay, ¿tú qué te metes? Oye, déjale que se vaya, tiene que hacer. Oh, ¿qué? Bueno, señores, muchas gracias por todo. La pasé divino, divino. Hoy puede venir cuando quiera. Este es su casa. Será bien recibido. Más bien, Dionisio, antes que te vayas, paga la chelita, pues hermano. ¡Ah, cómo no! Ahí, vamos a pagar las cuentitas. Haciendo en la nota, ¿eh? ¡Ah, claro! ¡Aló! ¡Es mi mami! ¡Mi mami! ¡Doña Lenis! ¡Mami! ¿Viste mi comercial? ¡Ay, te gustó! ¡Ay, qué bonito! Por favor, pásame con tu mami. ¡Mami! ¡Mami, te voy a pasar con mi papi, ¿ya? ¡Ay, quiero hablar con mi papá! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Quieres hablar conmigo! ¡Seguro me perú, ¿no? ¡Claro! ¡Y quiere que regresemos! ¡Ah! ¡Palomita! ¡Te he extrañado tanto! ¡Yo quisiera...! ¿Qué le dijo? Me dijo... ¡Ojalá te mueras! Y colgo el teléfono. ¡Sí! ¡Machilita! ¡Sí! Me pregunto cómo le estará yendo a mi amiga. Me imagino que bien. ¡No creo, Kevin! Terminar con alguien es muy doloroso y aparte te la pasas llorando todo el día. ¿Y cuando tú terminaste conmigo también lloraste todo el día? No. ¿Qué, ni una sola lagrimita? No, ni una sola lagrimita. Ah, claro. ¿De qué sirve llorar por el idiota de Kevin, no? Por él no vale la pena ni una sola lagrimita. Ya, Kevin, Kevin, Kevin. Te lloré todo un río. Todo un río. Esa es la respuesta. ¿No? Ya no soporto más. La voy a llamar. ¡Déjala, traigo! ¡Pobrecita, amores! Oye, pero... Si Grace termina con él, ¿por qué la trae a su casa? Porque es un caballero. Pero tú no sabes nada de eso. No te preocupes. Ay, mírala. Está destrozada. ¡Pobrecita! Pero yo la veo normal. ¡Está destrozada! Y no me contradigas o si no te termino. Pero... Vamos a darle el peso. Pero si yo la... ¿O qué? Grace. ¡Nace! Hola. Mira. Aunque esté destrozada, nunca pierde la sonrisa. Todo va a estar bien, Grace. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¿Quién lo iba a decir? Mi hermana modelo de comerciales. Más bien deberías decir mi flaquita es modelo de comerciales. No, tú sabes que viñuca a conseguir una flaca así, Tito. Oye, no seas onso. Me estoy refiriendo a la Gladys. No, pero... Solo somos amigos, Tito. Nada más. Amigos, amigos. Gladys está servida en bandeja. ¿Acaso no viste cómo te miraba en la sala? ¿Cómo miraba? Así miraba. ¿En serio? ¡Claro! Es más, no sé qué haces hablando conmigo cuando deberías estar hablando con ella. No, pero, Tito, vivimos bajo el mismo techo. Esa es una vaina, un problema. ¿Y? ¿Te gusta la chara pasión o no? Shhh, vaya, lo puedo. Está buenazo. Ah, pues, entonces aplica. Porque, mira, ahorita que es modelo, no va a durar mucho tiempo soltera. Ahorita va a aparecer un gallito y se la va a llevar. Sí, sí, sí. No, no, no puedo. A ver que me la quiten, ¿no? ¡Claro que no! ¡Aplica, aplica de una vez, compadre! Sí, claro. ¡Salud, fuerza, fuerza, fuerza! Toda, toda, toda. Claudia. ¿Qué haces aquí? Claudia, necesito tu ayuda. Ya va a pasar, ya va a pasar. Tranquila, tranquila. Margarita, escúchame. Habla todo lo que quieras. Desfógate, Grace. En verdad, para esto estoy yo. Porque sé que no es fácil terminar con alguien, Grace. Grace, qué bueno que terminaste cuñanfranco. Él no era para ti. Tú te merecías otra cosa. Terminar con él fue lo mejor que pudiste hacer. Gianfranco es un pobre y triste sonso. Gianfranco y yo seguimos. ¿En serio? ¡Sí! ¡Ah! Gianfranco es un pata tranquilo, buena gente. Sí, es bien chévere la verdad. ¡Qué bien, cállate! ¡Cuéntame cómo fue! Decidimos darnos otra oportunidad. Además, no íbamos a dejar que Cayetana nos moleste. Y me dijo cosas muy bonitas. ¿Qué te dijo? Me dijo que... ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? A ver. Esas cosas solamente se las cuenta su mejor amiga. ¿Vos para que me chinges? Así que necesitas mi ayuda. Sí. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Podemos pasar a tu casa para conversar? No, aquí estamos bien. Tú eres la única que puede revertir mi situación. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Quiero que sabotees la constructora. ¿De dónde vienes? De la casa de mi enamorada. ¿Me dejan pasar? Antes me vas a escuchar. No, ustedes me van a escuchar. Nelicita dijo. Ojalá te mueras. Como si no supiera que ya estoy muerto del todo. En esta casa ya no significo nada. A nadie le importa lo que me está pasando. Todos siguen con sus vidas. Como si este pobre viejo ya no existiera. Bodega, don Gilberto. Exclusividad de Gilberto Collas. ¿Aló, Gilberto? Soy Vanessa. Ay, Pepe, ¿qué es solito acá? Acá, acá, pensando un poco. Muy pensando. ¿Seguro con una chica, ti? No sé. Puede ser, puede ser. ¿Te ayudo? Bueno, una manito de más no me vendría mal, ¿eh? Claro. ¿Y? ¿Te gustó mi comercial? Sí, sales muy bonita. Ay, por favor, ¿qué me haces? ¿Y este, este short? Es el casón de tu mami. Ah. Ay, la cara que pusiste. Mira, la ropa interior de mi viejita tú la atiendes, ¿ya? Ya, ayúdame con esta vuelta. A ver. Ah, ahí está. Es el casón de la Tere. Gracias. Sí, Tere, ¿no? Un poquito nomás. Ven, pa' acá, ven, pa' acá. 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 A mí me gustan tus manos, me gusta tu cuerpo y me gusta tu ropa. A mí me gusta tu cara, me gusta tu ropa. ¡Ajá! Hola. Ay, pero ¿qué ven mis hermosos ojos? Qué oportuna la Tere. Soy tan feliz. Mi hermano y mi mejor amiga juntos. Ay, Tere, por favor, no te hijas eso. Ay, pero toda la familia tiene que enterarse de esto. Toda la familia. ¿Qué pasa? A ver, Teresa, recién estamos arrancando. No es para que lo vociferes a los cuatro vientos. Bueno, está bien. Les voy a dar de plazo un día a los tortolitos para que lo anuncien a la familia. Ay, que vive el amor. El amor. Ay, Terecita, ven. Quiero hablar contigo, vuelta. Sí, chica, vamos. ¿Qué fue, ah? ¿Qué fue todo ese alboroto? La Gladys ya cayó, hermano. Claro, papá. Claro, papá. ¡Ya era hora ya! Está bien, 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 bien. ¿Quieres que sabotee a la constructora? Sí. ¿Y cómo hago eso? ¿Pongo una bomba como en el rap del gringo trazador? Olvídalo Bueno, yo no había pensado en algo tan drástico como una bomba Pero tal vez, no sé, algo de terrorismo empresarial Un virus informático que haga que suceda algo extraño en la constructora O tal vez un accidente sin fatales consecuencias No sé, algo que le haga perder prestigio Y sin prestigio se van los clientes ¿Y por qué tendría que hacer eso? Porque tú me amas ¿Perdón? Claudia, yo sé que eres demasiado orgullosa para aceptarlo Pero hasta ahora no me perdonas lo que tuve con Gladys Tú escogiste y escogiste muy mal Decidiste estar con la salvaje y yo lo entendí Tú no entendiste nada, tú estabas celosa Por eso, Claudia, ahora he venido aquí a decirte Que tú fuiste, eres y serás la única mujer en mi vida Y ahora que estoy completamente separado de Isabela Podemos planear la vida que siempre quisimos tener juntos Podemos hacer nuestra propia empresa Sobre las cenizas de Francheca Maldini ¿Qué dices? ¿Sabes algo, Nachito? Nunca pensé decirlo, pero... Eres realmente patético ¿Qué dices? ¡Tienes una temporada de glamour! Nunca debiste cambiarme por eso salvaje Nunca Pero mi hermano sí que se sacó la lotería Pero depende de ti ponerlo en vereda Para que deje de ser un vaguete Un pobre infeliz Así Bueno para nada Para que sea un hombre responsable Un hombre ambicioso ¿Tú te imaginas? Si con un beso lograste cambiarle la cara de la derretida que tiene Imagínate lo que lograrías cuando le entrés todo ¡Te eres! ¡No digas eso! ¡Vuelta! Es que yo ya los veo Sí Los veo entrando al altar en este momento A los dos juntos Ay, con la marcha nupcial Tan, 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 tan Claudio, la sacaste de su casa con engaños No le dejaste contestar el celular Para mí eso es un secuestro Lo hice porque quería hablar con ella Joven Yanni Yo no quiero que le hagan daño de nuevo ¿Quién te crees para cuidarme como si fuese un bebé? Es que yo a usted lo conozco desde hace muchos años Es mi ingreído Lo quiero como si fuera mi hijo Claudio, tú te vuelves a meter con Grace Y yo te juro No se preocupe Le aseguro que no va a volver a pasar Se lo prometo Puede que Claudio te tenga miedo Pero yo no Cayetana, ¿qué te echó Grace, ah? Nada Solo ha estado enamorada de Nicolás en secreto Besó a mi enamorado Y ahora quiere vengarse de mí Enamorando a mi hermanito menor Déjala en paz, por favor ¿Ok? Ya, Franco, ¿no te das cuenta que yo solo te quiero defender? Pero no necesito que me defiendas Y menos de Grace Ya, ok, está bien Pero, ¿por qué no te fijas en una chica linda, regia, de sociedad como nosotros? Alguien como... Como Mia Wong, por ejemplo Claro Mia Wong no me interesa Además, quiero a alguien que tenga cerebro Que no sea vacía, hueca ni tonta Y que por lo menos tenga un tema más de conversación No, déjame terminar Mia Wong es tontísima ¿De qué vamos a hablar? ¿De las pajaritas que hace con papel? ¿De la gentita? ¿De las discotecas? No, yo quiero algo más que eso Por eso estoy con Grace Porque si estuviera con Mia Sería un tonto más ¿Ok? ¿Qué pasa? No pensé que se iba a indignar tanto Mia, disculpa No sabía que estabas ahí Hola Y hasta nunca Lo mínimo que puedes hacer Es perseguirla Y pedirle perdón Lo mínimo que puedes hacer Es pagarle la analista Lo va a necesitar Y me dijo Te prometo que voy a hacer que te enamores perdidamente de mí ¿Eso te dijo? Sí ¡Ay! ¡Ain Franco es un sueño, un sueño, un sueño! Y es mucho mejor que Nicolás ¿En serio? ¿Tenías que me lograr la conversación? Lo siento Aunque Después de todo lo que dijo Gianfranco Te puedo decir Que Gianfranco es mejor que Nicolás ¡Bien! Repíteme Todo lo que dijiste, chica Porque no entiendo la dimensión de tus palabras Que yo no le quiero al Pepe ¿Por qué dices eso? ¡Chu, chu, chu, chu! Ay, porque es la verdad, amiga Escúchame Entonces, ¿qué pasó en la azotea? Insensata Mala mujer Pobre mi hermano Jugaste con sus sentimientos No, amiga Yo no he jugado ¿Entonces por qué lo besaste? Yo no le besé Él me besó ¿Cómo fue eso? Estábamos jugando con tu calzón ¿Ah? Es que él me estaba ayudando a tener la ropa vuelta De pronto se conjuntió y me besó Pero eso sí Yo puse mi boca así Hasta que llegaste tú Y dijiste que vive el amor Que vive el amor Y yo de amor no tengo nada ahí vuelta ¿Por qué está pasando esto? Pobre mi hermano Se ha ilusionado contigo ¿Pero no te gusta ni siquiera un poquito? Para seguir con esto Ay, no ¿Para qué? Después me va a odiar Nada, siento ¿Sabes qué? Mejor le voy a decir de una vez la verdad No, chica, no No, no ¡Ven para aquí! ¡No! ¡Qué río! ¡Ven! ¡Qué río! ¡Franco es linda! ¡Franciosa! ¡Franco! 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 ¡Ven, Sonsa! ¿Y ahora qué va a pasar? No entiendo Grace, la familia de Gianfranco no te quiere Ay, pero Gianfranco me dijo que estoy a encargar de todo eso Yo quiero que seas feliz Y ahora más que nunca, nena Me vas a aprender Te seguiré ¿A dónde vas? Dionisio, ¿pero qué me has traído? Un sencillo regalo Tú te mereces esto y mucho más Ay, tan bueno Hoy es el día de los regalos Mira lo que me regaló el Félix Félix, ¿me ayudas a sacarlo? No se vaya claro Del otro estén Adelante Buenas tardes, señor gerente general Buenas tardes Pancho Yo no soy el gerente general, ¿ok? Si usted lo dice Perdón ¿Qué estás haciendo? Órdenes de la señora Francesca Lo siento, compadrito Pero así es la vida Mi vida es una porquería Y lo peor es que extraño a Gladys Me Corto Y... Sí